Tabla de Blanchar, ya, ok, perdón, volvemos a la competencia, disculpenme, me salí de mis... Eh, Tito? Charly, eres afortunado, porque tienes dos pilares importantes del canto, que cubren tus desafinaciones. Y, eso es lo que yo quería decir. Pero como que no es el punto final, ¿terminó? Termino, ok, bueno, las felicito chicas. Muchas gracias. ¿Por qué en el video vi que les decía a las chicas, tienen que tocarme, tienen que tocarme? Es parte de la presentación. Ah, bueno, es parte de la presentación, tienen que tocarme, tienen que tocarme. Fíjate que les dijo en el video, tienen que tocarme. Karen. Yo creo que todas quieren tocarlo, ¿no? Sí, sí, sí. Tito está hablando de pura envidia, porque aquí no se trata de esconder nada. Queremos potenciar lo bueno de cada uno, y de eso se trata un grupo, y estoy feliz porque arde Twitter acá en Chile, arde también las redes sociales en Inglaterra, están todos locos con aduanas, y eso es un increíble chiquillo, el gringo que iba a ser tieso, es espectacular, y Tito está picado porque la BBC hace tiempo que nos lo estrella. ¿Qué, no lo llaman? Oye, usted nunca salió en la portada de The Sun, tampoco. Eh, 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 ahí estás equivocado, primera página. ¿También salió en la portada? El tenor chileno cantando en el Puppet Garden, el primero. Ah, el Puppet Garden. Y yo, y yo, el primero inglés cantando en Chile, en Puppet Garden. Está bien. Señoras y señores, usted puede, por supuesto, al igual que por todos nuestros participantes, votar también por aduana al 7777, simplemente manda la palabra aduana, o la de sus artistas favoritos. El aplauso para aduana. Que les vaya muy, pero muy bien, más fuerte el aplauso para aduana. Señoras y señores, continuamos ahora con nuestro siguiente participante, nuestro siguiente finalista. Él combina lo clásico con lo popular. A esta hora, sí, 11 de la noche con 28 minutos prácticamente, y casi todas las noches de su vida, está durmiendo. No sé cómo lo tenemos despierto, pero hoy viene para impactar en esta final. Él es Sergio Jarlas. Sigue en Cactor X, Sergio Jarlas. ¡América! Es difícil poder decirte que no. Mi nombre es Sergio Jarlas, soy tenor. Mi madre me ha ayudado mucho en el asunto de ropa. Toda la ropa me la ha achicado, 20 centímetros aproximadamente. ¿Alguien quiere abortar? ¿De verdad? ¿Quiere abortar? ¿Quiere salir de esto? Un artista tiene que verse bien en el escenario. No soy tonto, me doy cuenta que es algo que juega en mi contra. Te vi bailando, te escondías, porque creías que no podías hacerlo. Te amo con la lenta, tu deliría en tu cuerpo. Es impresionante el estilo y la calidad vocal. Le falta un poquito más de personalidad, dominar un poco más al público, moverse un poquitito más. He participado en varios concursos y siempre llego como el favorito. Y nunca gano. Esperemos que el Factor X sea una excepción. Me entiendo. Lo nuestro siempre fue una mentira, una piadosa, pero fue el mentir. Esas palabras bellas que se dicen y dejan en el fondo cicatriz. De pronto, mi vida se llenó de tu existencia. Mi suerte se convirtió en tu presencia y descubrí que el mundo era feo. Tu vida siempre ha sido una mentira. Una vulgar y estúpida mentira. Y yo que me creía en tu camino. No fui sino uno más. No fui sino uno más. Mentira. Tu vida siempre ha sido una mentira. Tu vida siempre ha sido una mentira. Una vulgar y escutida mentira. No fui sino una mentira. De tus mentiras Tito, puede tomar asiento ¿Qué artistas tenemos? Por favor Tito, por favor, ponme asiento Estoy orgulloso de haberte dejado a las galas Fantástico Voy a comenzar, Tito, de todas maneras Pese a su emoción Karen, también te vi emocionada Con la impactante voz de Sergio Fabuloso, estamos asombrados, Sergio No sé cómo estás Despierto hasta ahora Y tienes a todo Chile sin irse a la cama Porque de verdad lo hiciste espectacular ¿Cuánto bajaste de peso además? He bajado, muchas gracias He bajado 20 kilos en 3 meses La dieta de Tito La dieta Factor X Sí, la dieta Factor X, es que los tenemos así Entrenando y practicando Tito, o sea, Z Sí, perdón Yo sé que es una casi mafensa La que le digo a mí No, no Para él Para mí No, no, no para mí, para él Para él No me mira feo, Tito Yo sabes que lo quiero mucho, tú Lo admiro Sergio Realmente 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 te felicito Adelgazaste pero no perdiste peso en el escenario Eh... Odio Como le facilitas el trabajo a Tito Realmente porque tienes un talento increíble Eh... Me gustaría Creo que tienes la posibilidad de ser una de las grandes voces de la canción internacional ¡Oh! 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 Pero... Me gustaría verte... Haciendo una canción alegre alguna vez Eso... Lo topo como un punto en contra Siempre... Mucho drama ¿Qué es lo que tienen los tenores o la música clásica generalmente? Usted dice... Usted dice... Usted dice que nos aburren un poco ¿Quiere decir que nos aburren un poco? Y hay que... Hay que buscar la variación Creo que es importante experimentar un poco No te preocupes Él es músico solamente Ahora... ¡Oiga! ¡Oiga! Está descurrado para la verdad ¿Y yo soy animadora solamente? Sí No se ha picado, Tito Continúe usted Estoy orgulloso verdaderamente Como te dije anteriormente De que... Hayas venido a las galas A representarme también en estos momentos Me pusiste los pelos de punta Eres un cantante muy inteligente Has hecho matices Que... Comenzaste con un piano elegantísimo Y creciste, creciste, creciste De una manera impresionante Fantástico Sergio, que... Yo le digo algo Vamos ahora a hacer el llamado Que la gente vote por ti Pero yo te lo veo de acá al lado Lo tengo al lado Karen Lo veo y tiene los ojos así chiquititos Porque hasta ahora de verdad está... ¡Qué tuto! Tranquilo, ya va a ir a la camita Tranquilo Tranquilo, queda poco Ahora, si la gente quiere votar Por esta magnífica voz O por cualquier participante Ahora, en este caso envía Sergio Al... 7777 Se puede ganar hoy Al final del programa En un rato más Medio millón de pesos Un aplauso para Sergio Carlos Señoras y señores Ahora viene una bomba de sensualidad Sobre este escenario De la categoría menores de 25 años Ella tiene nombre de una tremenda artista internacional Pero... Es nuestra La verdadera The real Jennifer López Jennifer López No puedo recibir de vos en las calles En mi vida normal soy la niña de 17 años Que va al colegio La Matea Tengo promedio 6-7 No me ha dado ninguna dificultad Estar aquí en el programa Porque he recibido todo el apoyo de mi colegio De mis compañeras ¡Ah! Eso de que ahora me pidan autógrafo en el colegio Es como súper entretenido Yo me siento súper agradecida de las niñas ¡Jenny! ¡Jenny! Yo soy la compañera de puesto de Jennifer Cuando la vi cambió mucho su maquillaje Fue todo así como... Otro nivel Esa ropa apretada, negra Cuando cantó No sé... Con ese tremendo taco Se veía demasiado alto Entonces no... fue súper impresionante En el escenario... Soy otra Parece como que hubiera nacido para estar en el escenario Tenemos que tener cuidado con su exceso de confianza No minarlo, pero sí ajustarlo un poco Creo que igual le va a ir súper bien en la competencia Porque tiene harto empuje, tiene empeño Siempre logra lo que viene Yo creo que va para el final y va a ganar su actoreto I wanna hold them like they do when Texas play For the letter in the race to pay to stay with them Like a intuition play, they can't respect the star After he's been hooked, I'll take the bonus on it back Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Gracias! 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 Sí, así de simple. Hola, qué lindo estás. Muy bien, te felicito el aplauso para Jennifer López, chilena. Tito. Jennifer, si hubieses estado en mi categoría, esta presentación hubiese sido un poquitito más criticada y mejor. Comenzaste débil, te afirmaste en el recitativo, pero... ¿En el qué, perdón? Recitativo. De recitar. Recitado. De recitado.